Pulgar arriba, ojalá que salga bueno, 90 minutos por delante. Tenemos a partir de este momento la pelota que viene para Bontempo. Descarga atrás para la ubicación de Mariano Uglesic. Va saliendo Quilmes desde el fondo con Carly, pelotazo largo de Carly. Para Tito Ramírez que salta con Leo Sánchez, la peina bien Ramírez. Para Canelo, se escapa Canelo, se escapa Canelo, cae Canelo. ¡Y es penal! ¡Y es penal para Quilmes, señoras y señores! Menos de 20 segundos teníamos de partido. Por eso y por esto, amarilla. Y lo camiseteó y lo terminó derribando en el área. Se venían tomando primero, pero adentro del área el que lo tira de la camiseta es García Guerreño al hombre de Quilmes. Quilmes quiere el primero, Falcioni quiere respirar. Ramírez frente a la pelota. ¡Ramírez! ¡Gol! ¡De Quilmes! No dudó, la acarició, la acomodó, gritó. ¡Tito, Tito, Tito! Ramírez dice que Quilmes le gana Unión 1 a 0. Que va a meter la comba, por eso 2 y 2. Manda Falcioni, el centro de Malcorra, punto penal. Saltaba García Guerreño. Finalmente la va sacando Ramírez, acomodo el lugar. Le queda Sánchez. ¡Está habilitado Triberio! ¡Se los perdió! ¡Se los perdió el Quique! Nos mostraba el plano, que estaba libre. No tenía marca, pese a ser el defensor. Brickdace, descarga con Villar. Taco muy bueno para Mauricio Martínez. Finalmente le rotaba la pelota en Bontempo. ¡Le quedó a Triberio! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Unión! Tenía gana, Keke. Tenía gana de volver Triberio. Volvió picante, afilado. ¡Qué partido tenemos en el sur! Quilmes 1. Unión 1, Triberio. Y este es Canelo. Canelo en cara. Canelo apunta. Canelo remata. ¡Norevo! De Diego se queda con la pelota. Brickdace. Saltaba. ¡Uy! ¡Está penal! ¡Sí, señor! ¡Penal! Penal por codo arriba. Se va Uglesic. Queda con 10 hombres Quilmes. Ahí la tienen. A la salida de un lateral. Le da con el codo en la bruca. Uglesic a Triberio. Es correcto. Eso es falta. Mirando la cámara lenta. Por ahí parece que no pasó nada. Va Triberio. Penal para Unión. Quiera el segundo. Quique, 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 Quique. ¡Gol! 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 De Unión. A él se lo hicieron. Él lo pateó. Qué manera de regresar. Triberio doblete. Viene para Malcorra. Juega para Matías Sánchez. Ahí está Sánchez por abajo para Malcorra. Estomales, Estomales, Estomales. ¡Azman! ¡Azman se queda con la pelota! El centro de Drupi. ¡Saltan varios! Y ganaba Alegre. En las alturas. Habrá saque de meta para el Tatengue. Drupi Gómez entró. Uno que le pega bien a la pelota también desde media distancia. Es Zacaría. A él me refiero. Va Zacaría. Es zurdo. Viene de la punta al medio. ¡Apunta, punta, punta! ¡Aremata! ¡Ah! Y Nereo le pega bien. La primera que tuvo. Casi la manda a guardar. Tiró de esquina para el cervecero. Malcorra en cara el área. Malcorra en cara el área. Malcorra en cara el área. Se generó el hueco. Se generó el hueco. ¡El centro para Triberio! ¡Gol! ¡Gol! De unión. Una pelota menos para la utilería de Quilmes. Se la lleva a la casa el Quique. Triberio. El pelotazo le queda a Batito. Chirola, Chirola, Chirola. Está habilitado. Ramírez cae en el área. Y Ariel Penel dice que no hay nada. Elota de Nereo. Qué clima. Ahí con Julio. ¿Eh, Willy? Se va pulsado. Roja. Tito, Tito Ramírez. Tito Ramírez. Se fue de boca. Vamos a ver. Acá no hubo falta. Hasta acá, correcto el árbitro. Ahí se queda reclamando. Y la verdad es que yo podría improvisar que Ramírez dijo algo o cual cosa. Pero no lo sabemos. Señoras y señores. ¡Va Gómez! ¡Nereo! ¡Nereo Fernández! ¡Voló, voló, voló! Va Gamba, va Gamba. La pide Triberio. Va Gamba, va Gamba. La pide Triberio. Será el cuarto de Quique. Quedó demasiado pasado. Bien atrás para Favro. Favro, 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 Favro. ¡Ángulo! Pegó en el ángulo. Pegó en el travesaño. Se salvó Quilmes. Por afuera de la barrera. ¡Drupi. ¡Drupi. ¡Nereo! ¡Nereo otra vez volando. La tiene medida. La tiene medida Nereo. Viene para Triberio y Triberio para Gamba. ¿Será gol de Gamba? Asman. Asman. Defienden cinco también de Quilmes porque vuelve Drupi Gómez pero se desprende Triberio por el otro lado. Mirá si mete cuatro. Quique Triberio. Levanta la cabeza. Juega para Favro. Favro, Favro. Es la última. Favro. ¡Asman! ¡Asman que termina sacando muchas pelotas! No le pide la pelota. Al jugador Malcorra le va a pedir la pelota. ¡Démela! ¡Ha ganado Unión de Santa Fe! Señoras y señores. Contrí de Triberio. Unión tres. Gilmes uno en el centenario. ¡Gracias!